Este 2 de agosto es una fecha muy importante, aunque por este 2021 tampoco hubo romería debido a la pandemia de COVID-19, muchas son las historias que se resaltan y que hay que destacar. Acá tengo a Doña Ivania, quien es considerada como la masajista oficial del grupo de romería de Pérez Celedón, quien fue llamada por la negrita a compartir todos esos conocimientos y ayudar a muchas personas. Pero ella también pasó una situación muy complicada de salud y también por eso cada año brinda su apoyo a quienes lo necesitan. Veamos esta noticia. Romero, romero del corazón, es un sentimiento mudo que une a toda la nación. Encontró el don de ayudar. Ivania Blanco es quien cada año durante la romería del grupo de Pérez Celedón a la Basílica de Los Ángeles, coordina la atención de los peregrinos que necesitan masajes y otros en el caminar. Ese amor por ayudar a los demás dice que le llegó tras una señal de la misma negrita. Se define como una mujer muy creyente, donde su familia, sobre todo su mamá, le inculcó ese amor por la Virgen de Los Ángeles. Un año decidió hacer la romería, pues tenía un problema de salud y pidió la intersección de la virgencita. Ese año vio muchas cosas en su caminar, que en la segunda romería fue cuando se dio cuenta de cuál era su misión. Y ya me incluyeron un poquito más, pero siempre iba yo caminando, no exactamente en la romería, siempre iba caminando. Esa vez recuerdo que subiendo el primer día me desmayé, caí, no supe qué me pasó. De ahí me juntó la ambulancia, me llevaron a división, allá me estabilizaron. Y ese día ahí fue donde me cambió todo. Yo llegué, me estabilizaron y ya llegó mi esposo con el carro. Entonces ya, como ya yo andaba camilla, ya andaba cosas, entonces ya yo podía hacer algo. Pero yo lloraba porque yo traía una promesa y la promesa a mí era caminar. Y yo decía, yo tengo que caminar para cumplir mi promesa, si no, no me va a valer. Y recuerdo que se me arrimó una anciana. Y me dice, muchacha, no llore. Me dice, usted no ha entendido que la virgencita, la negrita, lo que quiere es que usted ayude personas, no que camine. Me dice, escuche mis palabras. Y yo me papeé a llorar, ¿verdad? Y yo ahí me, o sea, me perdí llorando. Cuando ya reaccioné, le dije a mi esposo Mario, ¿qué se hizo la señora que estaba conmigo? Y le dijo a la muchacha de la Cruz Roja, le digo yo, este, mailecita, la muchacha que estaba conmigo, la señora, la viejita que estaba conmigo, nadie la vio. Yo la busqué los cuatro días de romería y no la encontré. De ahí, el día que llegué a la basílica, fue donde entendí que de verdad lo que necesitaba era eso. Y de ahí en adelante empecé, estudié, seguí estudiando y estudiando hasta prepararme mejor. Hasta hoy, gracias a Dios, soy masoterapeuta, quiromesajista y esteticista. Gracias a la negrita, yo conseguí un norte, una luz que me guiara y un trabajo que me ayudara. Su malestar afirma que fue sanado por la negrita. Sí, la primera vez que yo fui, yo iba por una promesa, porque tenía un incito en el útero. Entonces, pues, tenía problemas de salud serios. Entonces, yo le ofrecí todo eso a mi negrita, por eso yo decía, yo tengo que caminar, yo no puedo dejar de caminar porque mi promesa era caminando. Yo tenía que llegar de una u otra forma caminando. Sin embargo, después de ahí mejoré. Mejoré mucho hasta que llegué al extremo, que gracias a Dios pudieron operarme y pues aquí estoy. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Eso fue ya hace más de siete años. ¿Lo contaló usted como una intersección de la Virgen María? Sí, 100%, un milagro. Para su familia la romería es un momento para estar presente y dar lo mejor de sí, ofrecer lo que puedan. Cada vez que hay romería para nosotros es, como le explico, todo el año pasamos pensando en los cuatro días de romería, que para nosotros es como el ofrecer lo poquito que uno da para vivir todo un año próximo. Nosotros nos preparamos con tiempo junto con los compañeros de romería y hay mucha gente que se me ha ido sumando y gracias a Dios ha sido de mucha bendición para muchos ahí, para ayudarlos a llegar hasta la negrita. Hay días que empezamos a las cinco de la mañana, desde que empieza la gira y perfectamente nos da nueve, diez de la noche y ya vámonos a descansar porque ya esta no aguanta y hay que descansar para el otro día, pero siempre tratando de ayudar a los demás. No es fácil a veces, pero con la ayuda de Dios y la intercesión de María Santísima, sé que voy a salir adelante y voy a lograr muchas cosas más. Y Bania dijo que hay muchas personas que necesitan apoyo. Hoy en día lo que estamos viviendo es muy duro y hoy en día perfectamente podemos ayudar al prójimo, hay muchas personas que nos necesitan, hay muchas personas que necesitan un simple poquito de comida, una ropita o simplemente una oración que se haga por alguien que necesita en este momento. Hay muchas formas de hacer romería. ¿Qué representa el 2 de agosto para ella? Es como una fiesta, es como lo máximo, es como sentir que estás llenando, te llenas. De hecho cuando llegamos a la basílica, el día que llegamos, eso es algo mágico, llegar ahí es como la culminación de pasar todo un cerro, que todos sabemos que es complicado, pero ese día que se llega ahí, se vive como algo inexplicable, es una sensación de alegría, es una sensación de sentimientos encontrados. Muchos son los testimonios como los de Doña Bania, ella es parte de ese gran grupo de romeros que hacen la travesía desde Pérez Celedón hasta llegar a la basílica de Los Ángeles, pasando por el frío del cerro de la muerte. Muchos esperan que pronto esto de la pandemia acabe y que nuevamente puedan realizar esta travesía desde San Ciro del General hasta Cartago. Romero, Romero, Romero de corazón, es un sentimiento mutuo que une a toda la nación. Unas son bajadas y otras son subidas, y sin Jesucristo, esta da mi vida, y unas son bajadas...